¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en la nueva temporada de Fortnite, temporada número 5. Y han cambiado muchísimas cosas. De hecho, acabo de grabar lo que vendría siendo este vídeo, pero como ya me ha llegado el disco duro y ayer estuve entreformateando y demás, y no he podido probarlo esta madrugada de la temporada, pero bueno, tengo un lío de instalaciones y demás, y se ve que el Bandicam no me estaba grabando el audio, solamente en la pantalla, y me he quedado sin audio, así que tengo que volver a grabar todo otra vez. Lo malo, que no habrá sorpresa, porque ya lo he visto, ya sé todo lo que hay, y la cara de sorpresa que se me había quedado en la primera grabación no la vais a ver, lo siento. Pero bueno, empezamos. Han quitado patio de juegos. ¿Por qué hacéis esto, Epic Games? Que alguien me lo explique, por favor, ¿por qué hacéis esto? Es como la temporada 4, todo el tiempo, todo el tiempo, quitando y poniendo, quitando y poniendo el 50 contra 50. Y es un modo de juego que entra muchísima gente, de hecho es muy divertido. Y patio de juegos estaba siendo muy divertido, y entonces no sé por qué quitáis patio de juegos, porque se mete muchísima gente, y servía muchísimo para entrenar. Yo creo que la han quitado para esta semana, puede ser para que no chafardeemos en el mapa libremente y tengamos que entrar en una partida a combatir, ¿vale? Vamos a ver el pase de batalla que no me lo he comprado, no me lo voy a comprar, porque como tengo 850 y aquí en el nivel, no sé qué, en el nivel 18 te regalan 100, 100 pavos. Pues me lo voy a comprar cuando llegue al nivel 18, que llego súper rápido. Pero bueno, para empezar vamos a ver nuevos personajes, vikinga o una cazadora vikinga parece ser la temible guerrera de los mares tormentosos. Y este personaje es el vídeo que os he puesto al principio, o que os pondré por aquí, no sé cuándo os lo voy a poner. Ah, mira, va cambiando, esto no sabía yo. ¡Oh, my God! ¡Oh, qué guapada, tío! Parece así, tipo... Tipo... Anime, ¿sabes? Anime japonés, en plan... Egiptio y tal, la máscara, ¡qué guay! ¡Wow! Por cierto, nada más empezar me han dado 5 niveles por haber comprado el... La temporada anterior. Gracias. Aquí tenemos el DAP de caballero muy bien. Tenemos nuevos grafitis de barquitos, demás cosas de la anterior temporada también. Y parece ser que vamos a poder jugar a baloncesto, podemos tirar la pelota, no lo he probado hoy aún. También tenemos golf y demás, nuevas mochilas que irán saliendo. Nuevos paracaídas bastante chulos. Y parece ser que los pósters son de personajes de la temporada anterior, tíos. O sea que... No han puesto novedad aquí, ¿no? Tenemos aquí este oriental, que es de caída. Está bastante chulo. Nuevo personaje también. Tenemos aquí pelota de golf, te siguen dando pavos. Muy bien, esto lo quiero conseguir yo, me mola mucho. Está bastante chulo. De hecho, me recuerda mucho a... ¿Cómo se llama? ¿Death Racing puede ser? Que te construías ahí tus armas para matar a zombies y tal. Aquí otro de los bailes. Está muy chulo, ¿eh? Muy guay. Vale, seguimos teniendo grafitis, mochila, ¿what? ¿What? ¡Ostras! Pues esta sí que está graciosilla, tío. Muy bien. Esto... Ah, mira, esto, la simbología. Es muy simbología esto que está así cruzándose. Me recuerda a mí mucha... Muy simbología vikinga. Vale. Aquí tenemos un barco vikingo de paracaídas. Muy chulo también. Seguimos teniendo grafitis, pelotas nuevas. Y este... Que me ha encantado también, ¿eh? Dos más dos, cuatro. Tenemos un nuevo personaje, una socorrista. ¿Qué más por aquí? Esto, mira. Le pega perfecto esto a este personaje de robot. Y un escudo. Un escudo aquí para portar. ¡Ostras! Tío, es que está muy... Pero que muy guapo, ¿eh? Estos de Epic Games se curran muchísimo el juego, ¿eh? Muchísimo se lo curran. Tenemos aquí nueva pelota también. Esta de golf parece, sí. Golf elegante. Y nuevo baile también. Vale. Están dando palmadas ahí en plan... Toma ya. Vale. Personajes antiguos. Y... Oh, my God. ¿Se le congela? Mira qué guapada, tío. Se le congela las manos. ¿Será algún personaje esto también? ¿De algún personaje puede ser? Y aquí tenemos lo que me ha sorprendido. Es un agente de las Fuerzas Armadas actuales. O sea que... Yo pensaba... Antes de mirar el mapa digo... Hostias. Que nos han teletransportado aquí el Área 51. Pero no. No está el Área 51. Cosa que estaría muy guay. De hecho, en Socavón Soterrado... Había así una especie de ambiente de Área 51, ¿no? Habría estado muy guay. Y aquí la última pelota, me parece. ¿Esto qué es? No lo había visto. Oh, my God. Qué bueno. El barquito. Toma ya. La lancha esta, sí. De rescate. Este que está guapísimo. Papel higiénico. Higiénico. Papel higiénico de bajada. Aquí tenemos a la novata de los despachos al trabajo de campo. Podrían haberla puesta al principio si es novata, ¿no? El personaje. Ah, mira. Aquí tenemos otra más. Pelota de baloncesto elegante. Otro de los bailes. Vale. Muy chulo. Aquí la gente ya directamente se ha comprado. Se ha comprado el pase de batalla entero para comprarlos y tenerlos. Pero puedes verlos aquí simplemente. Y durante la temporada ir subiendo el nivel por ti mismo, no comprándolos. Y aquí el personaje final que es espectacular. Las cosas que les puedes ir añadiendo así. Tipo World of Warcraft, tío. Nuevos peinados y cosas de estas. De hecho, parece, mira, mira, con la máscara y todo. Parece así de la época Arzas. ¿Sí o qué? Parece de la época de Arzas. De World of Warcraft. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo el personaje. Aquí tenemos los desafíos. Diez semanas, como siempre. Y me registra cofres. Vale, esto no puedo hacerlos hasta que lo tenga. Pero bueno, los haré súper rápido. De hecho, la temporada anterior tenía todo hecho. Tienda de Objetos seguimos teniendo lo mismo. Seguimos teniendo cosas repetidas y demás. Vamos, 50 contra 50. Vamos a ver el mapa, chavales. Por cierto, para mí esto es como comenzar de cero. Con el disco duro que me he traído. Me he comprado una alfombrilla para mover el teclado un poco más para aquí. Ahora estoy súper incómodo. Hasta que me acostumbro a tener el teclado. He cambiado unas cuantas teclas también con el mapa. Que ya en la anterior partida le he dado al mapa sin querer y ha salido la rampa. Porque lo tengo así un poco al lado. Pero bueno, me toca acostumbrar y creo que sale bien. Y me he quitado de 1500 dpi que tenía en el ratón. Ahora tengo 1000 dpi, ¿vale? O sea que haciendo esto, antes ya hacía todo el giro. Ahora voy a tener que hacer aquí una cosa, una barbaridad. Una barbaridad de giro voy a tener que hacer. A ver, el autobús este de aquí. A ver. Uh, casi, casi toco pared, ¿eh? Pero tengo muchísimo más espacio. Antes solo tenía esto de espacio por aquí. Y tiraba muchísimo mi muñeca. Me dolía, la verdad, me dolía. Y me costaba a veces en muchas peleas poder seguir el giro. Pero ahora voy a hacerlo así con esto. Mira, estamos justamente aquí. Vamos a saltar al barco pirata para ver esta zona donde teníamos una montaña. Ahora tenemos un barco pirata con una especie de aldea vikinga. Han cambiado esto. Nos han quitado una de las granjas. Que lo veo lógico, ya que habían dos. Pues tenemos una abajo si queremos ir a granja. Y si queremos ir aquí es una zona de residencial así de golf. Muy parecida a la de GTA V y GTA San Andreas. Cercana a Vinewod. Mira, estos van a hacer lo del reto de Rivera Repipi. Así que podemos estar aquí tranquis más o menos con lo de los cofres. Las armas. Han nerfeado. Bueno, no han nerfeado, entre comillas. Ahora os lo enseñaré a ver si consigo doble escopeta. Y os lo enseño. De momento vamos a coger esto. No vaya a ser que me gane enemigos. Vale, miramos mapa. Han quitado, por fin. Sí, no me gustaba nada. Me gustaba la cárcel. Que me han quitado, pero han suprimido lo que eran los laguitos estos. Como se llaman los pantanos, tío. Y han añadido coches, tío. O sea, coches. Bueno, un coche. Que es el carrito de golf. Pero puedes moverte a una velocidad espectacular. O sea, puedes subir de la tormenta fácilmente con el vehículo. Y se ve chulísimo. Lagueado, pero chulísimo. Es normal que se vea lagueado porque aún están en proceso de colocarlo todo bien y tal. De hecho, me va la partida un poco. Las partidas anteriores un poco lagueadas en zonas nuevas. Yo creo que tienen que ir optimizándolo y metiendo actualizaciones buenas y todo esto. Luego, socavón. Joder, ¿veis cómo tengo cambiado esto? Y le doy al... En vez de al del mapa, le doy aquí, tíos. Socavón. Sigue siendo lo mismo, pero han metido todo unos poquitos charquitos y demás. Y un puñado de árboles. Luego, todo esto lo han dejado igual. Nos han cambiado esta zona. Nos han cambiado esto. Esto, el campo de fútbol lo han quitado. Y nos han puesto esto nuevo. Y Balsabotín no lo han quitado. Epic Games. Quita ya Balsabotín, hombre. Por favor. Y nada, por el momento la actualización está muy chula. Ahora iré recortando y tal las partidas. Hasta llegar a todas las zonas nuevas y tal. Y enseñarosla. Lo más seguro es que haya muchísimas cosas secretas que iremos descubriendo durante semanas. Y seguro que hay cosas muy, muy, muy escondidas. Como por ejemplo la época de los villanos, la anterior temporada. Aún sigue estando la casa. Y me parece que aún sigue estando la zona de los villanos. ¿Os acordáis que por aquí, por señorío de la sala, había una casa donde abajo había como un lugar secreto de los héroes? Me parece que eran. Que había muchas pantallas y cosas así. Yo creo que eso era... Creo que era de la anterior temporada. Lo digo así porque yo no he jugado tercera temporada ni segunda temporada de Fortnite. Yo llevo... Nada, llevo la cuarta temporada... Y poquito, poquito, muy poquito llevo jugando. Vale, una de las cosas que os quería enseñar... Fijaos ahora en la pantalla. ¿Veis? Hay como un... Una especie de círculo de recarga que no te permite hacer la doble pump. De hecho hay que esperar ahora a que... Haga una especie de pausa a cada esto. Así que... Para ciertas ocasiones te vendrá ya mejor incluso una... Una táctica que esté incluso normal. Para ir metiendo varios tiros seguidos. Me parece que la han nerfeado en todas. En esta recortada y las otras incluso tácticas legendarias y demás. La han recortado en todas. Fijaos aquí como tenemos... La parte de socavón soterrado. Nos han quitado ya del todo los... Los diamantes estos de... De antigravedad. Bueno, diamantes. No sé, como cristales antigravedad, ¿no? Supongo. El centro sigue igual. Lo que pasa es que tiene como unas especies de... De flores y demás. Es como así tipo parque jurásico. Que se van colando ya todas las flores del tiempo que lleva... Eso ahí perdido. Vale, ya hemos visto la zona de los piratas. Hemos visto socavón soterrado. Ahora vamos a tirarnos aquí en... Sociedad Sibarita. Sociedad Sibarita, tío. Tiene así como un nombre de culto, ¿no? O secta o... Alienígena. Una raza alienígena, ¿no? ¿Qué es eso que se ve ahí? Y... Oh. Ah, es fallo de... De texturas. Se veía algo raro en Malsabotín. Pero bueno, vamos a tirarnos aquí. Vamos a ver... En la nueva zona que nos han quitado la granja. Pero, bueno, tenemos otra aquí. Tenemos el latifundio letal. Y... De aquí se pueden coger los carritos. No sé de otras zonas del... Pero... De aquí podemos pillarlos. ¡Hala! Nos han quitado. Ah, no. Está aquí lo más lúgures. ¡Uh! ¡Qué susto! Creía que nos habían quitado la zona de terror. De miedo. De... De tumbas y demás. ¡Epa! Los cabrones solo se tiran para coger el coche. Los carritos de golf, ¿eh? ¡Epa! ¡El tobogán! ¡Uy! ¡Madafaka! Déjame algo, tío. Vale, ok. Guay. ¡Eh! Se escucha por aquí. ¡Oh, my God! Mira lo que hay aquí en las... ¡Eh! Por lo menos no me han quitado el bailecito, tío. ¡Uy! ¡Ole, chaval! ¡Qué bien! ¿Habéis visto aquí cómo sale, eh? Eh... Sale... En los puntitos rojos de cuando le das y demás. Está bastante guapo eso. ¡Uy! ¡Bah! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uh! El colega, ¿no? Vean, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer no es zona de nuestro mapa, pero nos vamos a ir a esta parte, ya que he iniciado otra partida para ver si me salía por aquí. Pero bueno, no... Van a caer enemigos y tal, pero por lo menos lo vemos, ¿vale? Por encima. Como veis, toda esta parte la han dejado igual, pero todo esto, lo que era la charca, chorreando y demás, lo han quitado. Esto era el rally ese que había de... Como de... Joder, como de motocross y demás. Pues ahora lo han puesto aquí con carretera y fórmula 1 y tal. Esto, cuando salga el modo de patio de juegos otra vez, esto va a ser un cachondeo de carreras aquí. ¡Qué flipas! Ya veréis, ¿eh? Va a estar muy, pero que muy guapo eso. Una de carreras que vamos a flipar. A la trampita. A ver si es suerte. La colocamos aquí. Y le damos a más de un cabrón. Cabrón Nation. Como veis, tenemos aquí los bares. Han colocado unos bares. Y una de las casitas que me gustaba, que estaba aquí, me gustaba muchísimo ir aquí. Había bastante cosa y demás. Pues no la han quitado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a otros sitios y ya está. Thank you. Ah, por cierto, vamos a montarnos en uno de estos. A ver... ¡Ah! He roto el... Vamos a montarnos aquí. ¡Eh, eh! ¡Mala gente! Por aquí podemos ir rebotando todo el rato, ¿eh? ¡Ahí va! Ah, sí. Esto, como funcione esto de las carreras, va a ser la lese. ¡Eh! Cuidado, hombre. Venga, vamos a saco. Venga. Podemos disparar, ¿eh? Desde atrás. Desde adelante me parece que no. Madre mía, vaya conductor, colega. ¡Ah! Mira cómo se buguea el arma. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Qué hay ahí? Vale. La defensa. ¡Hostia, chaval! Para ser el primer vehículo en Fortnite, tío, se lo han currado y mucho, ¿eh? Se lo han currado y mucho, tío. Es el primer vehículo que aparece en el juego. Bueno, pues chavales, ya habéis visto todas las zonas nuevas del mapa, a no ser que hayan algunas en secreto que aún no se sepa, nadie lo sepa y durante partidas y partidas lo vayamos descubriendo. Habéis visto nuevos personajes que van a ir saliendo y supongo que mediante pasen las semanas y desafíos y demás van a empezar a salir más historia y más personajes que nos vayan contando qué es lo que está pasando y demás. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, apoyad el canal, dejad vuestro like, comentarios y compartid el vídeo, activad la campanita y nos veremos en próximas partidas, que de hecho vienen dos partidas de la temporada 4 de hace unos días, porque como no sabía con lo del disco duro si iba a tener ordenador pero estos días o no, si podría subir pues me programé dos partidas y tal, pero bueno intentaré ahora ponerme a hacer partidas y demás también y hasta la próxima. ¡Gracias!